Bueno, muchas gracias por Gerardo Matamoros. Bueno, siguen las protestas en nuestro país. Y hoy los pobladores de las casitas, de los pozos y de otras comunidades cerca acá a este sector, pues están protestando porque no aceptan que sigan enterrando personas que hayan muerto producto del virus del COVID-19. Y el problema es que muchos de los que trabajan en el cementerio, de los que trabajan en el cementerio, viven en las comunidades cercanas a este mismo cementerio. Y es el clamor y el temor que ellos tienen por que esta persona pueda terminar infectada. Señora, ¿cuántas son las comunidades que están protestando acá? Estamos alrededor de seis comunidades. Están las haciendas reales, están las residenciales cercanas, aldeas Las Casitas y aldeas Las Pozas. Pero la mayor preocupación somos nosotros los de la aldea Las Pozas porque la mayoría de la gente que vive en la aldea Las Pozas trabaja en el cementerio San Miguel Arcángel. Y los empleados del cementerio no tienen las medidas de seguridad que se requieren. A ellos se les avisó de último momento de que venía esta persona a ser enterrada ahí. Y a ellos, ¿quién se preocupó por ellos? ¿Y quién se preocupa por nuestra comunidad? Nosotros le hacemos un llamado al presidente Juan Orlando que se preocupe por hacer cementerios provisionales para las víctimas del COVID-19. Nosotros no estamos rechazando ni tampoco haciéndole el fuchi a nadie. Simplemente nos estamos preocupando por nuestra salud también porque somos una comunidad que ni transporte tiene en este momento. No tenemos una manera de salir a Tegucigalpa a comprar comida por lo mismo. Entonces les pedimos que por favor nos ayuden con eso porque sí, de verdad estamos muy preocupados. ¿Y los trabajadores del cementerio participaron en el terraje de esta persona o fueron el personal que vino de salud? Yo le voy a decir algo. Sí, ellos participaron haciendo la fosa, ¿verdad? Pero pasó una cosa, que los señores que vinieron a enterrar las batas que se quitaron se las fueron a tirar cerca de la casa de uno de mis vecinos. Entonces esa es la preocupación. Si eso viene contaminado, a nosotros nos arriesgan la salud. Deben de tener cuidado porque si son personas que trabajan en la salud pública deben de saber cuál es el protocolo de seguridad que se debe seguir para que guarden la vida de las demás personas. Los militares también que entran y salen también en nuestra comunidad. Ellos son de la comunidad de las pozas donde está ubicado el cementerio y nosotros somos de las casitas por donde transitan los militares que vienen de hacer labores en hospitales y todo eso y no andan con la debida protección. Entonces igual hacemos el mismo llamado que hace ella, ¿verdad? Las autoridades de Sinajer, ¿verdad? A nuestras comunidades. Aquí no estamos en contra de nada, como dice ella, de que se entierren, pero sí con las medidas adecuadas, ¿verdad? ¿Por qué si a nivel mundial esta pandemia han dicho que no se pueden enterrar personas que mueran por esto y por qué aquí en Honduras sí las están enterrando? Entonces esa es nuestra preocupación, ¿verdad? Aquí no estamos en contra de nada, simplemente estamos preocupados por nuestra salud. Aquí hay ancianos, aquí hay niños enfermos y estamos preocupados por eso. Prácticamente por eso es nuestra manifestación en este lugar. Bien, muchas gracias. Es la opinión de los pobladores de diferentes comunidades del sector de Las Casitas que están muy cerca de este cementerio donde han enterrado este mediodía a una persona que murió producto de este virus del COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Terminando el terraje de esta persona, se unieron todos y se han venido acá a tomarse esta carretera hasta que las autoridades de CINAJER y las autoridades de nuestro país les den una respuesta de inmediato. Compañeros, con este informe junto a Alejandro Irigo, suelo se verá, retorno con ustedes al control principal.